Encontramos en la participación una herramienta de involucramiento porque es necesario también de nuevo comenzar a repensar todos los sistemas y los paradigmas con los que nos hemos formado. El urbanismo tradicional, la arquitectura tradicional estaba basada en alguien que tomaba decisiones y eso en teoría funcionaba para todos y puede funcionar tal vez para un cierto grupo pero cuando estamos hablando de zonas vulnerables, de zonas marginales, cuando estamos hablando de proyectos donde no llega el Estado, donde no llega el privado, las dinámicas son otras y ahí es donde es importante todos estos procesos de empoderamiento, de organización social, de organización de base y cómo todo lo que se haga tiene que colaborar y cooperar en ese fortalecimiento de esa estructura de base. Porque desde esa manera, si las bases están organizadas, puede comenzar a existir una transformación. Eso no es ningún misterio, eso se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, comunidades organizadas que comienzan a gestionar espacios, a gestionar sus propios territorios y también comienzan a tener poder de exigencia a las esferas gubernamentales, que eso también es importante de las organizaciones de base. Esa cuestión de exigir porque ya tienen un peso y porque ya comienzan a ser fuertes. Creemos que básicamente en este momento una Latinoamérica donde los niveles de informalidad son tan altos, es una estrategia de que una calidad de vida digna comience a llegar a todas estas esferas, porque si pensamos en urbanismo tradicional, nunca va a llegar esa calidad de vida, porque el urbanismo tradicional va a demandar demasiado tiempo en pensarse y en llegar a hacerse con estrategias que tal vez por nuestros niveles de informalidad nunca se lleguen a cumplir, por más buenas ideas de transformación que sean. Entonces vemos vital todos estos procesos de organización que logren producir respuestas rápidas y ágiles y que sean capaces de transformar sus estructuras a través del tiempo para adaptarse a cómo son ahora los ritmos de estas sociedades que son más bien informales.